¿Cuál es la falta de respeto a la Liga? Que se están guardando a sus mejores elementos para jugar las vueltas de la CONCACHAMPIONS. El América ganó 3-0 al equipo de Chivas, lo masacró, lo hizo pedazos y hoy en el Estadio Azteca salió con un equipo totalmente alternativo, con un equipo quitando a Zendejas, que era el único que estuvo prácticamente en el partido contra Chivas. Todos los demás eran los suplentes de los suplentes. No los suplentes de los suplentes, pero sí los suplentes. Y eso hace que sea una falta de respeto a la Liga. Y el equipo de Tigres hizo exactamente lo mismo. Y ya cuando quisieron meter a algunos titulares, Guignac, Henry Martin, Quiñones, etc., pues no es lo mismo. No es lo mismo un partido de fútbol cuando juegan los mejores, los estelares, 11 contra 11, frente a frente desde el minuto uno. Sí me parece una aberración total por parte de los equipos que no puedan jugar dos torneos con los titulares. Porque en Europa siempre se juegan con titulares los partidos. Muy rara vez hay rotaciones de 11 jugadores. Para Champions, para Europa League y para la Liga, por supuesto. Y sí, sí me parece que es una situación como muy evidente del miedo que tienen para el desgaste. Y tendrían que estar preparados para los dos torneos. Pero bueno, es otra cosa. La América, pese a eso, pese a todo eso, pese a tener una alineación alternativa, un equipo totalmente novedoso, hasta Naveda jugó el día de hoy, Oscar Jiménez, termina vapuleando a Tigres. Termina pitorreándose de Tigres. Y Tigres sigue sin ganarle a la América. Entonces, la verdad es que los regios deben de tener problemas. El plantel más caro de México, el plantel más extravagante que puede tener el país, el plantel como nómina más cara que tiene este fútbol, van y les ganan los suplentes de la América. Y entran los titulares, entró Aquino, entró Guiñac, entró Ociel, en fin, entraron algunos jugadores que tienen regularidad con el equipo de Siboldi y terminaron siendo vapuleados. Hoy el América, con muy poco, con muy poco ha ganado este partido y lo ha hecho bien, y lo ha hecho bien de una manera correcta, me parece, con los suplentes. No estoy de acuerdo que jueguen con los suplentes. No estoy de acuerdo que a la Liga le falten el respeto, como le faltó el respeto hoy a América, Tigres y Pachuca. Pero al final de cuentas termina siendo efectivo para el América. Para Pachuca no fue efectivo, terminó perdiendo con Gallos Blancos de Querétaro. Y así van a ser las cosas cuando venga la valoración final. Hoy el América está robando la Liga hasta con suplentes. Está robando la Liga hasta con suplentes. Y eso tendría que preocuparle a todos los demás. Porque André Yardín, con un perfil bajo, André Yardín con una mentalidad bastante ofensiva, bastante capaz de entender lo que ha sido el americanismo, está dando resultados inmediatos y resultados positivos, muy positivos, hasta con suplentes, hasta con los suplentes de los suplentes.